Cumplimos con la Agrupación Musical Camanducaia. Homenaje al Teatro Maipo es el gran desafío que propone la Agrupación Musical Camanducaia en esta edición de los carnavales, invitando al público que se da cita en el corzódor Monolo Alías a acompañarlos con el aplauso y rendir tributo a sus grandes y emblemáticas figuras. El Maipo nació un 7 de mayo de 1908 bajo el nombre de Teatro Escala, siendo denominado en 1915 Teatro Esmeralda. Es el 14 de agosto de 1922 que recibe su actual denominación, siendo el lugar de actuación de primerísimas figuras que se recrean en el carnaval correntino. A través del paso de sus solistas y comparseros se rinde tributo a la recordada compañía de Lola Membrives y a figuras de la revista porteña como Nelly Dayever Lovato, Zulma Fayad, Norma y Mimi Pons, Moria Kazan y Susana Jiménez, por solo nombrar algunos de sus artistas, a los que se suman Tato Bores y Carlos Perciabale. Moria Kazan Vale la pena aplaudir y acompañar a Camandukaya, que en este tributo al Maipo, dice presente en los carnavales correntinos. Le digo hola, ella me dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay, dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo, suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica.